¡Hola! 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 Bienvenidos a una nueva sesión de Think Commons. Esta va a ser una sesión, creo yo, muy especial. Por muchas razones. Ya lo veréis un poco según vayamos avanzando con la sesión. La primera es que nos encontramos a los pies de los Pirineos. Estamos aquí en Francia. Toda esta luz que veis que nos baña las caras. No sé cómo decirlo. Nos viene justamente de una montaña llena de nieve que tenemos aquí enfrente. Y, además, esta digamos que de alguna manera va a ser la primera sesión en la que nadie se encuentra en Madrid. Así es. Nuestro invitado de hoy es Pablo Rey, que ya se presentará él mismo, que nos presentará proyectos e investigaciones directamente desde Boston. Y así que es como una sesión que podríamos definir global o local. Ya veremos, ¿no? Experimental cuando menos. Experimental cuando menos. Entonces... Bueno, yo soy Domenico. Yo soy Alfonso. Y esto es Incomos, que son unas sesiones semanales que tienen lugar todos los miércoles a las 7 y media, horario de Madrid, sobre temas relacionados con cultura libre, con creación colaborativa, con Procomún, Open Government, etc. ¿No? Antes de pasar ya a presentar a Pablo y ya a pasar la sesión de hoy, me gustaría hacer simplemente una pequeña introducción y apuntes sobre un gran evento que vamos a celebrar dentro de pocos días, es decir, a partir del 20 de abril en Madrid. Se trata del Meet Commons. Podéis encontrar más información ya en la página thinkcommons.org. Por fin, todo empieza a estar como mucho más atado. Ya hay muchísima gente que ha confirmado su participación. Ya os hemos dicho que el lugar que dará cubijo a este gran evento es La Nave. La Nave es un espacio de trabajo que compartimos muchas personas, entre ellos yo y Alfonso. Y a ver si pronto también se junta Pablo. Pablo lo comparte, de hecho, desde la distancia, de manera digital. Claro. Entonces, de hecho, la historia es... Por eso nos hace ilusión, digamos, que sea ese espacio el que cobije al encuentro, porque en ese espacio está como dando vida a una manera de trabajar, de colaborar en red, que tiene mucho que ver con el proyecto en sí Think Commons. Entonces, para toda la gente que vendréis a verlo, ya os daréis cuenta, también conociendo a toda la gente que está ahí físicamente y también la gente que forma parte de la red, aprovechando, digamos, las conexiones digitales. El espacio también ofrecerá un espacio para acampar, así que los que no seáis de Madrid podéis ir y acampar en el espacio. Simplemente con un saco de dormir vale en realidad. Si también tenéis, bueno, un colchón hinchable y si queréis más privacidad, una tienda también nos viene bien, pero luego ya es cada uno, cada cual elige lo que más le gusta. Y vamos a tener como tres días. El viernes va a ser más un día de acogida, empezando con unas paellas, con unas presentaciones, luego unas sesiones conjuntas para definir cómo va a ser el programa del sábado. El sábado va a ser el gran día de actividades y esperemos con una gran fiesta final. Estamos buscando el lugar donde hacer la fiesta, porque la nada no podemos para no molestar a los vecinos. Y luego el domingo va a ser más un día de visitar lugares que ya empiezan a ser como muy emblemáticos, muy interesantes en Madrid, lugares como el Campo de la Cebada, la Tabacalera, el Matadero, etc. Y que también tiene mucho que ver con este tipo de organización como casi espontánea y horizontal que siguen los encuentros de Think Commons y que seguirá Mid Commons. Sí, de hecho seguramente la idea viene de ahí. Nosotros nos imaginamos que mucha gente que vendrá a Mid Commons realmente ya conoce por oído estos tipos de actividades y proyectos y lugares y tendrá ganas de visitarlos. Entonces qué mejor ocasión de visitarlos todos juntos e ir conociendo un poco también los protagonistas de esos lugares. Pero además muchos de ellos son asiduos, asiduos participantes de las sesiones de Think Commons. Agentes dobles. Agentes dobles. Hay de todo, triples, cuádruples y demás. Así que, bueno, el evento es un evento con una definición muy abierta y distribuida. Es decir, que se están definiendo como diferentes posibilidades en las que cada uno puede aportar sus propuestas. Es decir, que entendemos que no es un proyecto o un encuentro donde hay un público y unos ponentes. De hecho, no va a haber ponentes, no hay talleres. Es decir, todos somos actores. Entonces eso es muy importante y todo lo vamos a definir realmente entre todos. Luego, sí que hay como unas estructuras que estamos intentando definir antes para que todo pueda funcionar bien. Pero dentro de ese modelo general cabe la posibilidad de que cualquiera puede proponer lo que sea. Va a haber una pantalla para proyectar, se va a poner música. Jorge, con su proyecto Blomoca, que ya hemos presentado aquí en Think Commons, traerá su impresora 3D para que la gente que quiera conocer y aprender pueda hacer eso con él. La Casi Negra va a hacer sus sesiones de audiovisuales. Y una gran sorpresa con la Battle, que no os voy a explicar lo que es, pero es una cosa espectacular. Así que bueno, mientras tanto veo que va entrando la gente, veo que ha vuelto otra vez Carlos, que está a Pauyop, aprovecho para saludarle, que alegría verle por aquí en el chat. Dice Carlos que tiene colgado, no sé si se refiere al streaming o que tiene algún problema, que no recibe la señal. ¿Los demás no sois bien? Parece que los demás no nos oyen bien, ¿no? Bueno, mientras que sí, nos van confirmando que parece que sea solo un problema de Carlos. Bueno, ya os he comentado un poco todo el tema de Midcom, va a ser una alegría vernos todos. Va a venir gente de verdad de todas partes de España y va a ser una alegría encontrarnos todos ahí en la nave en Madrid. En los próximos días os daremos todas las informaciones sobre cómo llegar a la nave. También estamos planteando toda una serie de simplificaciones para visualizar y dar protagonismo a los participantes. Es decir, que está por ejemplo Fran Castillo trabajando en un proyecto de visualización para un poco visualizar de una manera más sencilla cuáles son las conexiones entre todos los que participemos a través de lo que nosotros publicamos en Twitter. Y también Inés está trabajando para definir un formato gráfico para que cada uno de nosotros pueda tener como un póster que define su identidad, su trabajo y que vamos a proyectar en la nave. Y también se irá sumando para definir un PDF que describe un poco el evento. Porque el evento, como habéis visto, no tiene programación porque los protagonistas de la verdad somos la gente. Entonces, la documentación también va un poco en ese sentido, en simplemente evidenciar cuáles serán las personas, los intereses de las personas que participan. Pues, bueno, Carlos parece teniendo problemas, pero los demás sí que oyen, así que seguimos. Yo creo que ya lo doy bastante. No sé si Alfonso lo quiere decir. De momento nada. Bueno, decir lo que hemos lanzado por Twitter hace un rato, que hoy vamos a hacer un experimento aquí en Think Commons, que es, además de los canales habituales de registro, que vienen siendo el chat y, bueno, en fin, luego colgar la presentación y todo eso. Hoy vamos a experimentar el Etherpad, que es un sistema que permite gestionar documentos colaborativamente a tiempo real. Entonces, vamos a ir poniendo ahí todas las notas que vayan saliendo en la charla para irlo registrando a tiempo real. Y os vamos a pasar por el chat la dirección del documento para que el que quiera agregar cualquier historieta, pues pueda hacerlo. Sí, sí, Pablo ya lo ha... Sí, sí, Pablo está on fire con el documento. Es más rápido que... Ah, mira, ya lo ha puesto, Pablo. Sí, es verdad. Sí, sí, Pablo que se acaba de dar una carrera. Se acaba de dar una carrera. Porque hicimos una... Ha empezado el documento, ha puesto el link, bueno, bueno, ya que a ver. Así va a ser toda la charla, ya veréis. Para los que no lo conozcáis, esto es el principio solo. Sí, sí, sí. Damos paso ya a Boston. Sí, damos paso a Boston. Sí. Estupendo. Me daba casi ahogar la gana de decir Houston, Houston. Nos pasamos a Boston, Boston. Buenos días, Boston. Buenos días. Bueno, buenos días. Vosotros controláis el sonido y eso y si... Como yo no voy a estar atento al chat y esas cosas, pues vosotros ya controláis el sonido y si hay algún problema. Sí. Ahora compartiré mi pantalla brevemente, brevemente no, para hacer la presentación. Y como comentaba Alfonso, vamos a utilizar el Etherpad para ir tomando notas en directo de todo lo que se dice. Como complemento al chat y a lo que se llega en Twitter. Entonces, bueno, simplemente la sesión de hoy vamos a hablar de diferentes temas relacionados con la visualización de datos. Y como veremos más tarde, para visualizar datos primero hay que obtenerlos. Y eso va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, pues comparto mi pantalla. Vamos a ver. Pablo, no te he presentado. Pensaba que tú te ibas a... Seguís complicado a autopresentarse, pero... No, me presento, me presento. A ver. Eh... Bueno, eh... Soy Pablo Reymazón. Eh... Estoy ahora mismo en Boston. Estoy con... investigador visitante aquí en Medialab, en el departamento de Center for Civic Media. Es uno de los laboratorios del Medialab encargado de hacer sistemas de... para que los ciudadanos consigan entender, difundir la información, temas relacionados con el periodismo de datos, con el periodismo ciudadano. Y, bueno, aquí estoy desarrollando diferentes tipos de investigaciones y trabajos que ya venía haciendo de antes en los diferentes colectivos en los que desarrollo mi trabajo, como son Basurama, eh... también como es en MAPI, como es en... en Culturometer, y como es en Montea34, con el que... que es ahí donde estoy con Alfonso haciendo sobre todo diseño web, diseño de aplicaciones, herramientas para gestionar la información. Entonces, hoy hablaré de algunos proyectos que estoy desarrollando en relación a la visualización de datos. y, bueno, hay cosas que... hay proyectos que he compartido con mucha gente y, bueno, ya lo seguís viendo. Y, entonces, Alfonso y Domenico también os invito a que comentéis, paréis en cualquier momento y que la gente también me detenga en cualquier ocasión si algo no se entiende o si tiene cualquier comentario. ¿De acuerdo? Muy bien. Y, entonces, bueno, como... como me comentabais hace un rato, estaba... era una pequeña tradición empezar con un vídeo, eh... y entonces quería compartiros esta... esta cosa que no es exactamente un vídeo, sino que es la transcripción de una... de una conversación. es lo que vamos a utilizar, que es Etherpad, si ya estáis viendo el vídeo, esto es lo que pasa cuando... eh... tienes un documento en Etherpad en el que todo el mundo está colaborando y luego puedes, eh... con el Timeslider, puedes ver cómo se ha ido editando ese documento, ¿no? Tienes la historia de cómo ha sido la charla, la gente que ha estado escribiendo, la gente que ha estado comentando... y... aquí, por lo menos en mi departamento, en el de MIT, es un... es una herramienta que se utiliza en todas las charlas cada vez que, eh... hay una ponencia, alguien abre un... un Etherpad o un Piratepad y... la gente empieza a escribir... y al final eso sirve como resumen de la charla, luego la gente directamente, con unos pocos retoques, lo publica eso en el blog... y, bueno, como veis, eh... en el Etherpad lo que hace es almacenar cada uno de los cambios que ha tenido el documento... y luego lo puedes, eh... reproducir. Entonces, bueno, eh... ya sin más voy a pasar a... a empezar con la... con la ponencia... y... voy a empezar hablando de... bueno, de... eh... como empecé uno de los proyectos que estoy haciendo últimamente... y es, eh... relacionado con el 15M, cuando el 15M del año pasado, de 2011... eh... estaba ocurriendo... yo estaba ya aquí en Boston, y entonces lo seguía todo por... por Internet, por Streaming, por Twitter, bueno... ya sabéis, eh... todas esas cosas. Entonces, eh... se veía una situación que el día 18 de marzo, así es como estaba... eh... la Puerta del Sol, y muchas otras ciudades que en España... eh... pero había un... un... una... una protesta, mucha gente se quejaba, sobre todo de los... eh... medios de comunicación social, de las redes sociales... que no estaba teniendo la repercusión... en los medios de masas, en los mass media... eh... que requería. Entonces, eh... hice este... este gráfico... que... lo que representaba en el eje vertical... eh... son los diferentes días... desde el 15 de marzo, desde la manifestación... que organizaba Democracia Real ya... y en el eje central están los diferentes periódicos. Entonces, sólo hasta el día 19... eh... eh... se puede ver como las... eh... las portadas de los periódicos... eh... empiezan a dedicarle... realmente... toda... toda su superficie... porque esto al final es una visualización para visualizar... eh... la superficie que dedican los periódicos a... a una determinada noticia. En este caso, el 15. Me está costando, la verdad, como últimamente estoy hablando siempre... estas cosas en inglés... me... me está costando... je... hablarlo en... castellano. Estoy un poco oxidado. Pero bueno, eh... el documento ya lo he compartido en un PDF... este que estáis viendo... pues lo queréis ver mejor... están todos los links ahí... y... bueno... y Alfonso y Domenico también iban a ir compartiendo todos estos... Sí, estos links. Entonces, eh... para trabajar con los datos... eh... o sea... vivimos en una etapa en la que hay... eh... en una época en la que... eh... vivimos envueltos en datos... somos capaces de producir... de generar... y de... buscar y encontrar... eh... muchos datos... pero... eh... la realidad es que muchas veces no sabemos cómo... manejarnos... eh... con ellos... y muchas veces... no encontramos los que queremos. Entonces, eh... si tenemos los datos... tenemos que... visualizarlos... organizarlos... gestionarlos... para darles un sentido... y si no los tenemos... tenemos que... conseguirlos... tenemos que generarlos... eh... la... la idea es... eh... hablar de los datos en su concepto más amplio... eh... porque aquí... eh... eh... estamos trabajando con diferentes... eh... fuentes de datos... como pueden ser... en este caso las portadas de los periódicos... pueden ser... tweets... con un determinado hashtag... pueden ser... eh... el medio ambiente... un estudio de vertederos... pueden ser... datos económicos... pueden ser... minutos de una... de una conversación... y... pensamos que de todo eso... se puede extraer valor... y se puede extraer... eh... conocimiento... entonces... bueno... eh... he... dividido... lo que voy a hablar... en torno a... tres apartados... que son básicamente... Oye... Pablo... Pues no si te interrumpo... al final... no hemos decidido un hashtag... para la sesión, ¿no? Ah... bueno... había puesto ahí uno que es... Sí... está en el documento... ¿Cómo se llamaba? Data Commons... Data Commons... Genial... Brutal... Sí, sí... Data Commons... Bueno, pues eso... Y... de hecho se me ha olvidado... tuitear que estoy online... así que ya... tendré que parar un momento... para... para hacerlo... pero... bueno... eh... eh... estos tres apartados... conseguir... tener los datos... luego visualizarlos... y luego analizarlos... este último apartado de analizar... eh... que ahí... lo que quería... reflejar... es diferentes... eh... trabajos colectivos... de sacar partido a los datos... y de acumularlos... eh... bueno... los datos... eh... cuando hablamos de datos... sobre todo lo que queremos es... tener datos... utilizables... quiere decir... datos que... una máquina puede leer datos... que podamos interpretar... eh... esta imagen que tenemos de fondo... es... eh... un CSV... o sea... un... fichero de datos separados por comas... comas separated value... del banco de... de España... eh... que es... para una persona... imposible de leer... pero lo bueno que tiene... es que son datos... especificados... estándar... siempre en la misma URL... y podemos... reutilizarlos... entonces... esto es como... el paradigma... la mejor situación... que podemos montar los datos... los datos... limpios... organizados... y que podemos... que nuestros programas... eh... eh... directamente... esto lo... utilizamos hace un tiempo... para... agregar... eh... en una aplicación de... de processing... eh... basada en un... eh... pequeño programa que hizo... eh... para visualizar la deuda de Madrid... y en este caso relacionarlo... con... otras ciudades españolas... y con la M30... aquí teníamos que hacer... la búsqueda... por un lado... de la deuda de la ciudad de Madrid... en las series de Banco de España... y por otro lado... relacionarla... con un presupuesto... sobre la M30... que está metido... en... los presupuestos generales... de Madrid... en un apartado... dentro de un PDF... tal que... tenemos que hacer una búsqueda... y no sólo... encontrarlo... y saber lo que significa... sino también... extraerlo de ahí... es un PDF... que no es un dato referizable... entonces... de situaciones... de datos... que no podemos... utilizar... pero en este caso... bueno... somos capaces de hacer... esta... visualización... para comparar... los fenómenos... como la deuda de Madrid... y la deuda de... aparentemente... vivimos en un periodo... de sobreabundancia... pero a la vez... vivimos en una época... especialmente en España... de... opacidad... o... de escasez... en cuanto a los datos... no... muchas veces... no tenemos... los datos... que queremos... incluso cuando los pedimos... es difícil obtenerlos... ahora... como sabéis... creo que ayer... cerró... se cerró... el trámite de la ley... de transparencia... en España... el periodo de audiencia... pública... para hacer comentarios... a la ley... y esperemos... que se detecte un cambio... pero... ahora mismo... aunque haya la sensación... de que los datos... tenemos todos los datos... vamos a ver... a lo largo de esta charla... que muchos datos... no los tenemos... muchos datos... no son públicos... no son accesibles... tantas otras cosas... entonces... aquí había hecho... un pequeño chiste... para... para la que hiciera... un poco de programación... que es... que es... simplemente... si... no hay... si no tenemos datos... si los datos que tenemos... son igual a cero... pues tenemos que conseguir... tenemos que buscar... y tenemos que generar esos datos... ¿no? entonces... bueno... aquí... traía unos cuantos ejemplos... de... de procesos... en los que he participado... o... o... que... simplemente... que conozco... en los que... hemos tenido que hacer... esa labor... de... de búsqueda de los datos... eh... un caso es el de... Culturometer... en el que... eh... eh... lo... lo que nos encontrábamos... era con documentos... de los presupuestos... de la Interventa de Madrid... y lo que queríamos... era entender... cómo se gestionaba... el dinero de cultura... que era público... pero es lo que teníamos... era un sistema... bastante bien organizado... de datos... como veis... eh... tenemos... la partida... el beneficiario... el objeto... y el importe... con una codificación... pero todo esto nos lo da... en un PDF... y... es bastante difícil... de... de... eh... codificar... o de leer... es como... lo que tuvimos que hacer... es... manualmente... eh... extraer toda esa información... recodificarla... en otras tablas... eh... propias nuestras de datos... ya sea de... de... Excel... o de... como hemos visto antes... de CSV... para poder generar... esta visualización... que... que es la de... que es... un... un... diagrama de Sankey... que es como se llama... que es como se va... el... el gasto... eh... desagregando... por diferentes partidas... se ve mi... donde está el ratón... si... se ve... vale... lo que pasa que no se va a leer... muy bien Pablo... no, no, no... no pretendo que se lea... simplemente es... que tengáis una idea de... de... es un documento que hicimos... eh... y las áreas grises... son las zonas en las que no conseguíamos... desagregar... eh... eh... a que se dedicaban... o sea... teníamos partidas como de 33 millones... en las que no sabíamos... cómo se... cómo se... cómo se gestionaban... porque los datos... que oficialmente... no los... no los... no los... eh... ahora... eh... a lo largo de estos años... está empezando a haber... nuevas herramientas que nos permiten... incluso... eh... navegar... eh... parsear... eh... jugar con los datos que hay en un PDF... y aquí traigo una de ellas... que es Scrapper Wiki... eh... que es una herramienta que nos permite hacer un script... o sea... un pequeño trozo de código... para buscar... eh... en una página... eh... pues... por ejemplo... todos los datos que comiencen... eh... en el apartado... X... y con la letra... B... entonces... lo interesante de esto es que son... eh... scripts... que la gente escribe... y que se quedan almacenados allí... y tú puedes acceder tanto al script original... como a los datos que han sido extraídos... entonces... es una herramienta que... es muy útil... y no sólo vale para... buscar documentos en PDF... también está valiendo para... eh... para buscar datos en Twitter... hay ya mucha gente que ha generado código... eh... que dice... bueno... quiero descargarme todos los... eh... hashtags... todos los tweets que tienen el hashtag... eh... data commons... ¿no? y entonces... lo bueno es que no tienes que escribir... ese código sin mente... reutilizas ese código a otra persona... y... ya lo pones a correr... entonces... tanto el código que utilizas... como los datos que almacenas... se almacena todo públicamente... es una manera de... de compartir... tanto la herramienta... como... los datos obtenidos... y... bueno... estamos ubicando eso... para hacer análisis en... en Twitter... porque si no... las alternativas que tenemos son... eh... aplicaciones en internet... como puede ser esta... eh... Trendistic... de Indestank... que es una manera sencilla y fácil... de poder comparar diferentes hashtags... en Twitter... el problema es que... nunca accedemos a los datos... lo único que llegamos a tener es... eh... una... una gráfica... interesante... que nos compara los diferentes hashtags... pero no tenemos acceso a la totalidad de los tweets... como sabéis... Twitter... eh... o como no sabéis... Twitter... eh... eh... tiene... eh... una API... o sea... un... un... ofrece esos datos... eh... a través de unos... eh... de unos protocolos que... eh... puedes acceder a ellos de manera... eh... de la manera que tú quieras... pero habitualmente no tienes acceso al total de todos los tweets... a lo que se llama la manguera de datos de Twitter... solo algunas compañías que tienen contratos con Twitter... o las que pagan... pueden obtener todos esos datos... entonces... eh... todas estas... estas otras maneras paralelas... de tener datos de Twitter... es un poco para no tener que... pagar... para no tener... acceder a esos datos de otra manera... diferente... es el caso de... que está haciendo la gente de... r-shift... r-shift.org... eh... un colectivo de tres personas... eh... de Egipto... y de Los Ángeles... que están... eh... monitorizando... eh... muchos... eh... tweets... relacionados con el movimiento Occupy... aparte con la primera era árabe... y no sólo están... y tienen dos servidores en el sótano de su casa... continuamente... cada minuto... cada diez minutos... buscando todo lo que se produce en Twitter... y descargándolo... y no sólo descargándolo... y no sólo descargándolo... sino ofreciéndolo... a través de una... de... a través de... de su servidor... para que cualquiera pueda... hacer curso de... entonces no sólo están buscando... no sólo han hecho... el código para buscarlo... sino también están... los datos a la... a la comunidad... y tienes una visualización... también... de cómo son esos... esos... de manera que... eh... Twitter... que se ha convertido... para estudiantes... para sociólogos... eh... para académicos de... bueno... de las ciencias sociales... en lugar de acudir... para ver... cómo están siendo... las ciencias sociales... cómo están... eh... retrasbiendo... determinados eventos... hace falta herramientas... para poder monitorizarlo... ¿no? y Archive... está... trabajando en ello... pero por otro lado... eh... si hablamos sólo... del mundo digital... pero... en el caso de... eh... el ejemplo de... de Public Laboratory... que están... aquí en... en Boston... eh... lo que hacen es... eh... es una asociación encargada... o sea... que quiere... eh... abrir el espacio de la ciencia... y la documentación... a los ciudadanos... en este caso empezaron con... esto que os muestro aquí... son las herramientas necesarias... para hacer fotos... eh... aéreas... lo único que hace falta... es un globo... una cometa... y una cámara compacta... y una serie de fotos... eh... en esas cada cinco segundos... porque tienes el... el... computador apretado de la cámara... pues conseguís hacer una cantidad de fotos... para luego poder reproducir un mapa... con ellos... eh... hemos trabajado... para hacer esta fotografía aérea... de un vertedero... aquí... a las afueras de... de Cambridge... o de Boston... en el que... bueno... con una cometa... y con una cámara compacta... hicimos esta serie de fotos... eh... y luego hemos... eh... luego la hacemos asamblado... eh... por qué... por qué necesitamos hacer fotos aéreas... mucha gente dirá... bueno... ya tenéis... ya tenéis Google Earth... ya tenéis Google Maps... o Bing... pero... la respuesta es que con estas fotos... primero... sabemos cuándo están hechas... sabemos cómo están hechas... y tenemos muchísima más resolución... somos... somos capaces de... de... creo que... creo que tenemos... cinco veces más resolución... que las fotografías de satélite... es mucho más barato... es instantáneo... podemos hacerlas cuando queramos... y... entonces... eh... esto nos permite... a nosotros mismos... generar... esa capa de datos... eh... relacionadas con el espacio físico... que muchas veces necesitamos... esto se ha utilizado también... para manifestaciones... sobre todo aquí... en movimiento... Occupy... y... bueno... es un proyecto que está en proceso... eh... que la gente de Public Laboratory... eh... está... desarrollando... eh... con... eh... siguiendo este mismo... en analizando el mismo lugar... hicimos otra serie de fotos... con una cámara... compacta... modificada... en las que... eh... habíamos... quitado el filtro de infrarrojo... se habían puesto otro filtro... para captar el espectro de infrarrojo... o mejor dicho... el espectro casi infrarrojo... para poder... medir... la... la... el estado de la vegetación... o sea... la cantidad de clorofila... que las plantas tienen... está en un proceso... todavía... experimental... todavía no podemos sacar ninguna... ninguna... eh... respuesta... de este mapa... pero... eh... la idea es poder hacer... un análisis medioambiental... ciudadano... de diferentes lugares... con herramientas... me voy a hablar... te estamos hablando que... todo esto puede costar unos... eh... cien dólares... unos ochenta euros... la cámara que utilizamos... costaba cincuenta... euros... es una... una canon... eh... muy sencilla... de PowerShot... y... luego también... otra manera de recolectar datos... eh... sobre mapas... eh... utilizando MAPI... que es uno de los proyectos... de los que... colaboro... y... en este caso... estamos haciendo un mapa... de... de la basura... en Cambridge... eh... Cambridge es un... barrio... no... un barrio... no... es una ciudad... que está en el área... metropolitana de Boston... geográficamente... es como si fuera un barrio... pero tiene su propio ayuntamiento... es donde está Harvard... y... ahí es donde hemos intentado... donde estamos teniendo un mapa... perdona Pablo... para... si... Pablo una cosa... eh... en el chat... eh... porque no se queden preguntas ahí sepultadas luego... eh... Javi Burón pregunta que si está automatizado el proceso de unión de imágenes... ¿el proceso de...? de unión de imágenes... sí... a ver... vuelvo para atrás... eh... estás hablando de... del satélite... sí... eh... eh... es interesante... el... 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 acabas teniendo mil fotos del mismo lugar muchas de ellas estarán movidas muchas de ellas estarán desenfocadas y solo algunos días son valiosas porque la cámara se está moviendo imaginaos una cámara a 200 metros de altura entonces ellos han hecho un sistema en las que tú por ejemplo ves una foto como esta que no estamos viendo mucho está abriendo un trozo de mar que no da mucha información y abajo podemos etiquetar tenemos Really good, just ok and not useful entonces esta foto que no tiene ninguna información vamos a decir que no es útil y directamente ya se carga la siguiente foto entonces es una manera de hacer un análisis compartido de todas estas fotos eso es lo que respetaría a como analizar esta gran cantidad de fotos y luego mapniter cambio aquí de página es lo que me preguntaba es un sitio donde tú vas subiendo las fotos y las vas pegando unas a otras voy a abrir aquí el documento entonces tú aquí vas subiendo fotos están aquí y las vas empalmando y las vas transformando y deformando ¿contesta eso a la pregunta? yo creo que sí, ¿no? sí, yo creo que también ampliamente vale pues bueno están ahí los links y mapniter y mapniter y bueno entonces bueno este es otro proyecto el de Cambridge Waste Map y este es otro proyecto de como bueno bueno para atrás un momento este mapa de Cambridge entonces más que hemos ido a los lugares hemos hecho fotografías y nos hemos subido en un maybe que es un espacio para compartir información que es referenciada entonces son esos puntos que están clasificados por colores en la zona del norte de Cambridge esta zona que está que es Somerville y Charlestown pues se acumulan muchos de las zonas de desecho de la ciudad esto es un proceso muy típico en las ciudades es una concentración de zonas industriales y zonas de desecho esta es otra manera de recopilar datos que es durante el año pasado estuve siempre con el GPS encendido para recopilar datos de a donde por donde me movía entonces lo que he hecho es superponer todas esas trazas de GPS Pablo pensaba que te interrumpa pero con esos detalles yo creo que ya te vamos conociendo un poco más me pasé todo un año con el GPS encendido la verdad es que es un poco íntimo tuve mis dudas sin publicar esto pero al final lo publiqué casi siempre lo tenía encendido de manera que en algún sitio no está grabado por ser un poco más fundilloso lo que es este es un mapa que está solo formado con las trazas del GPS entonces cuando hay más intensidad de negros es porque se han acumulado diferentes trazas entonces marca las calles por las que se ha ido yo por internet he encontrado mucha gente que ha hecho este tipo de mapas lo interesante es saber qué podemos extraer de ellos imaginaros tener todas esas trazas guardadas de diferentes personas para ver cómo coinciden en la ciudad en el mismo lugar o en un mismo lugar están en diferentes momentos clasificarlos a lo largo de las horas del día creo que hay muchos análisis que se pueden hacer y que se están realizando y estudios de sociabilidad a través de los datos georeferenciados ahora es más sencillo que nunca almacenarlos con un GPS yo que sé de 40 euros o menos que no tiene ni pantalla simplemente que grava donde estás repartido entre una población pequeña podríamos tener un mapa realmente interesante y luego tener datos de ahí para estudiar muchas cosas creo que las herramientas ya están ahí y ahora tenemos que intentar traer algo de ellos a mí esto me ha servido para ver cómo me he movido quizás no es muy profundo el análisis pero pregunta Pavo si has ido también en barca montaste en barca sí aquí se ve la barca de hecho no es una pregunta creo que lo afirma y bueno esta mancha que se ve aquí es cuando tienes el GPS en un espacio cerrado y se vuelve un poco loco el GPS y empieza a hacer esos datos erróneos y como un garabato y entonces ahora mismo en España como comentaba antes hay una propuesta de ley para sacar la ley de transparencia que esperemos que den lugar a a una actitud o parte de las instituciones de publicar sus datos aunque yo por lo menos estoy muy no me lo creo todavía del todo porque hay pueden declarar según lo que se ha propuesto algunos datos no tienen por qué publicarlos por guardar el secreto por otras razones y la publicación de estos datos sería muy buena para combatir la corrupción y de otras cosas para ofrecer los datos a los ciudadanos pero está por ver cómo simplemente cómo finalmente esa prueba sale y cómo simplemente se ha este es apartado de los datos como como lo visualizamos quería poner un ejemplo concreto del proyecto que estoy trabajando más últimamente que es este llamado page1x esta cosa por el nombre raro ya sabéis que es simplemente para tener para poder tener un nombre único y bueno entonces este es el proceso que se da información empezando por una pequeña por una parte de lo que llaman el ecosistema de los medios de comunicación que es las portadas de los periódicos las portadas de los periódicos son el lugar donde se vuelca habitualmente toda la información toda la opinión de un determinado medio entonces a raíz del 15 de mayo vimos que era un lugar idóneo para de una manera sencilla y rápida medir de qué están hablando los medios de qué quieren hablar y en qué sentido quieren tratarlo entonces este es las portadas del día 19 de mayo después de la manifestación después de que se prohibiera a la gente estar en la calle después de que la junta electoral prohibiera protestar en un espacio como la puerta del sol y la gente está allí y esos son las portadas y esos son el gráfico que hice entonces esto que está hecho que estuvo hecho a mano me cargué las portadas a mano y codifiqué a mano todo este material a raíz de que el gráfico tuvo buena acogida y que creí que había posibilidades de expandir este proyecto lo que hice es hacer un script en el que directamente me descargaba las imágenes de una página web que se llama kiosco.net que hace esa labor de buscar en los periódicos y descargarse las páginas y ofrecerlas en un formato adecuado entonces facilité el proceso de descargarlas y organizarlas en un documento SVG o sea Scalable Vector Graphic o sea un documento de vectorial para guardar diferentes imágenes y luego poder codificar sobre ellas entonces aquí estamos viendo los diferentes periódicos en el eje vertical y en el eje horizontal en los diferentes días cada uno de estos días es una portada y lo que se ve en naranja es cuando están hablando del 15M lo que consideré interesante relacionar estos datos con lo que estaba hablando con lo que estaba hablando en Twitter con hashtags relacionados con el 15M entonces es interesante ver como a partir del 15M hay una gran explosión de personas hablando del 15M de acampada sol y hay algunas noticias que algunos portados que empiezan a recoger esa esa efervescencia pero no es hasta el día 19 donde empiezan donde se vuelcan los medios de comunicación de de España y de todo el mundo a hablar del tema entonces este tipo de análisis que es muy sencillo da la vuelta a un tipo de análisis que se hace en las ciencias sociales desde estudiar los periódicos a mano medir a mano a través de unas tablas de datos esto lo que hace es de una manera muy rápida podemos en cuestión de días tener un análisis de qué está pasando entonces este mismo análisis lo he repetido para el movimiento Occupy que tiene otro patrón totalmente diferente ya sea por las características de la movilización y por el alcance que ha tenido aquí los datos que he utilizado son las portadas de los periódicos norteamericanos y los tweets que acumulaba la gente de Archive que como he comentado antes entonces al tener acceso a los tweets que habían acumulado ellos podía hacer un podía utilizarlos mucho mejor el gráfico de 15M estaba utilizando tweets a los que no tenía acceso simplemente de Trendistic la página que os he enseñado antes y aquí tenía acceso a a los tweets que había acumulado Archive entonces podemos ver los picos cuando se relaciona por ejemplo con el desalojo de Occupy Wall Street que está al día siguiente relacionada con un pico en la información de las portadas no es que no hay que pensar que hay una correlación no es porque en Twitter se habla de ello hay una correlación en las portadas si no son un evento que está reflejado tanto en Twitter como en las portadas pero sin embargo sí que se ve como durante algún tiempo hay un ruido de fondo una conversación en Twitter que no está teniendo reflejo en las portadas porque los medios de comunicación necesitan noticias necesitan eventos nuevos y bueno requiere de un análisis más complejo pero sí que nos nos está hablando de unos patrones de los medios de comunicación de mazas y de los medios sociales este sistema lo he aplicado a otras a otros movimientos sociales como es el caso de la primavera árabe un estudio que he hecho para IECAP en el que comparaba bueno como en los periódicos españoles se trataban diferentes así llamadas revoluciones árabes primaveras árabes esto que vemos en verde es estamos aquí hablando de la superficie dedicada en la portada de los periódicos españoles a Egipto entonces vemos como los medios parece que solo pueden tener en su portada un tipo de un tipo de de primavera una revolución en su portada primero hablan de Egipto acaba de Egipto hablan de Libia y bueno Siria está por allí de fondo muy pequeña entonces parece ser que es una cosa o la otra Oye Pablo perdón que te interrumpa pregunta en el chat Javi y Pau cuál ha sido el sistema para diferenciar los diferentes temas tratados en las portadas es decir cómo se seleccionaba el es decir cómo sí entiendo sí sí entiendo la pregunta pues ha sido hasta el momento un sistema totalmente manual en el que en Inkscape nos hemos acercado a una de las portadas hemos dibujado sobre la noticia de una manera a mano de qué iba esa noticia y luego lo hemos cuantificado con un plugin de Inkscape que nos decía la superficie y luego lo metíamos en una tabla de datos para hacer los gráficos lo que voy a contar ahora es cómo queremos implementar este proceso para que no sea tan tedioso como es actualmente bueno este es otro ejemplo de Egipto y Túnez Egipto o sea primero Túnez la revolución de Túnez y luego pasa a la Egipcia no es otra posición una vez que se acaba la de Túnez ya no se vuelve a hablar de ella aunque el proceso no estaba ni mucho menos acabado entonces lo que intento hacer ahora ahora mismo lo que tengo publicado en en GitHub que es un repositorio de proyectos de código libre en la red es simplemente el script que te permite descalizar esas portadas guardarlas en tu ordenador y montar esa matriz para que tú luego a mano puedas seleccionarlas lo que estoy en desarrollo ahora este pantallazo que os enseño que no es más que un pantallazo todavía el proyecto no está desarrollado es cómo hacer este sistema de análisis colectivo y distribuido en el que tú podrías decir yo quiero hacer un seguimiento del movimiento Occupy y selecciono una serie de periódicos un periodo en el tiempo y entonces nos mostrarían las portadas una portada por ejemplo de Washington Post y nosotros luego seríamos capaces de seleccionar una zona y decir si esto pertenece al tema de Afganistán o al tema de Occupy o a lo que fuera entonces sería un análisis distribuido una codificación distribuida para analizar toda esta cantidad de información y eso es lo que estoy haciendo estoy pensando desarrollar en Ruby o en Rails parece que es el sistema más adecuado para esto y bueno a lo largo de aquí al verano espero tener alguna versión lista de este proceso la idea es que luego puedas ver esas portadas por separado que áreas han sido seleccionadas y bueno generar esos gráficos seleccionando un periodo u otro seleccionando el tiempo bueno eso está ahora mismo al desarrollo ¿alguna pregunta? ¿hay por ahí? ¿por el chat? que piden una pregunta técnica en el repositorio sí la voy a la pongo la pongo Pablito ah vale es github punto github barra numeroteca pero vamos es un script escrito en processing que lo que hace es descargar y montar una mano bueno este es otro esfuerzo colectivo de visualización de datos que es Occupy Data que pertenece a la red de investigación de Occupy Research que es una red bueno se parece a no lo quería comentar aquí porque ya creo que lo conocéis está relacionado con 15m.cc este documental libro y página web que está haciendo gente en Madrid en este caso Occupy Research se trata de hacer investigación con el movimiento Occupy y a la vez ocupar ocupar la investigación utilizar métodos distribuidos de investigación de compartir conocimiento en la red una de las secciones de Occupy Research es de Occupy Data hemos organizado una serie de hackathons y de que son lugares en los que se reúne mucha gente durante un fin de semana para sacar adelante proyectos diferentes proyectos y bueno os he puesto aquí un par de links para que podáis explorar diferentes proyectos en los que he trabajado no quería tampoco profundizar mucho más en ello uno de ellos que me parecía gracioso para que veáis que no se trata de hacer gráficos complicados sino de gráficos que pueden quizá hablar de otra manera de de procesos de cosas es este metameme no sabéis la historia de este bueno fue un meme en internet este policía que en la universidad de Davis puso spray de pimienta a unos estudiantes que estaban sentados tranquilamente entonces esta foto y este video se convirtieron en virales y mucha gente empezó a hacer bromas con esta imagen entonces aquí lo que hicimos fue coger todos esos memes todas esas reinterpretaciones de ese gráfico y construir con todas ellas de nuevo el gráfico del paper script spray cup o sea del policía del spray de pimienta una manera de reconfigurar en una imagen todas las todas las otras y todo el trabajo colectivo en torno a ese tema para difundir la actuación violenta de la policía ante unos pacíficos manifestantes entonces la visión de los datos no siempre tiene por qué ser técnica puede tener un componente más como hemos visto más directamente visual y otra manera de entenderlo en este caso sí que es una cosa más técnica son las un análisis que hizo a partir estaba en una en una asamblea de Occupy Boston y básicamente me tocó me ofrecía tomar notas de quién estaba hablando para que la gente no se pasara del tiempo que tenían que hablar y entonces al final acabé con un cuaderno lleno de notas y de cuánto tiempo había hablado cada persona y decidí transformar eso en este gráfico tenemos una gráfica una línea horizontal en el tiempo que está dividida en varios colores si es rosa mujer azul es hombre y entonces podemos ir viendo arriba las intervenciones con su diferente extensión entonces yo pensaba pienso que es un modelo interesante para analizar cómo son las dinámicas de un grupo esto vale para analizar desde cuánto habla cada persona a cuánto habla cada género en un grupo bueno hay muchas maneras de utilizar este proceso y a raíz de esto un departamento Charlie Detar ha hecho una herramienta que creo que es muy útil que es time.byconsensus.us en el que es una herramienta muy sencilla en el que puedes generar diferentes aquí por ejemplo he puesto un ejemplo con cinco personas en una conversación y le vas dando cuando van hablando cada una de ellas por ejemplo le vas dando aquí mientras uno está hablando para hablar Alex para empezar a hablar Anne esto quizá podríamos aplicarlo en otra de las sesiones de Fin Commons no penséis solo en personas pensar que aquí podría haber conceptos podría haber veces en las que hay una palabra en la pantalla o hay un texto entero o una imagen para analizar diferentes lo bueno que tiene esto es que luego podemos bueno podemos ahí cambiar aquí podríamos poner ejemplo imagen cada vez que una imagen en pantalla y luego podemos ver el gráfico que se ha generado y podemos exportar los datos en un fichero XML bueno tal vez es una herramienta muy potente y creo que tiene muchos posibles usos desde análisis de vídeos una cosa Pablo volviendo a lo que comentabas antes pregunta Carlos que ¿cómo se obtienen los datos de las intervenciones es decir en función del tiempo genus y demás fue manual o había alguna bueno esto lo que contaba antes como yo lo obtuve la primera vez fue manual lo único que hice fue en plan esta persona empieza a hablar a las 18 horas 20 segundos 20 minutos 30 segundos acaba de hablar a la AI 43 lo hice todo manual luego lo pasé a una tabla de Excel pero el avance en cuanto a esto que comentabas esta herramienta que ha hecho Charlie en la que podíamos hacer esto con una herramienta que es de muy fácil uso se puede utilizar incluso con un móvil con un smartphone y entonces ya este proceso de etiquetado manual en un cuaderno nos lo podemos ahorrar y podemos hacerlo con esta herramienta lo interesante de esto es que a veces el proceso es fortuito como acumule toda esa cantidad de datos luego hice la visualización y luego como colaborando con otra gente en este caso directamente Charlie lo ha hecho no es que ya ha colaborado en este proyecto inspirado por esa idea ha hecho esta herramienta una herramienta para colectivos para poder analizar cómo transcurren sus reuniones pero es muy versátil la herramienta entonces aquí quería dar el centro de otro análisis a la investigación colectiva en la última fase de esta conversación y en concreto en los mapas y como veis es una de mis de las áreas en las que estudio y quería un poco descomponer los mapas digitales tal cual los conocemos ahora como son que es la información sobre los mapas el mapa en sí y la fotografía aérea como ahora mismo podemos ser capaces de intervenir sobre cada una de ellas y no asumir que es lo que nos ofrecen los mapas digitales tal cual son son la realidad o son la verdad que es como muchas veces se piensa la información sobre los mapas ya he contado antes un proyecto similar el de Cambridge se consiste en colocar nuevos tipos de información ya sean fotografías textos o vídeos o audios sobre un mapa y en concreto traía como ejemplo el proyecto de 6.000 kilómetros que es un proyecto para documentar el metabolismo urbano de las ciudades y en concreto en España el estado durante y después de la burbuja inmobiliaria de los diferentes paisajes que sean vertederos que son directamente basura o algunas organizaciones que que porque están vacías por su baja densidad o por otros problemas que arrean pueden considerarse también como basura entonces un proyecto que empezó siendo un proyecto simplemente de fotografía y de documentación en formato de texto sobre diferentes lugares de lugares la basura luego pasa a analizar otros fenómenos del paisaje y urbanos al final es una herramienta digital para hacer un archivo lo más abierto posible para acumular toda esa información el mapa considerábamos que era lo más adecuado y entonces utilizamos nuevamente un Maypeep para almacenar toda esa información en cuatro diferentes categorías y bueno entonces luego ya pasando a de la información sobre el mapa a la modificación del mapa mucha gente asume que hay un mapa que es el de Google y los que saben un poco más saben que existe otro de Yahoo otro de Bing pero lo que hay que tener en cuenta es que el mapa no existe como tal el mapa puede ser modificado el mapa tiene una carga subjetiva muy grande como todo visualización y ahora mismo existe la posibilidad de utilizar Open Street Map que últimamente está de moda porque Apple ha empezado a utilizarlo en vez de a Google y Open Street Map es esa base de datos abierta de mapas es como la Wikipedia de los mapas en la que cualquiera puede modificar añadir editar cualquier punto y superficie del mapa y traía el ejemplo nuevamente del vertedero de Sogos a las afueras de Boston el vertedero de cenizas aquí tenemos la la el vertedero aquí tenemos la incineradora y si lo vemos en Google pues esa información no aparece aquí la historia de la incineradora y esta es una cosa muy típica en España hay mucho ese tipo de información vertederos o incineradoras muchas veces no aparece lo que podemos hacer en Google en Open Street Map es directamente dibujarlo nosotros nosotros podemos simplemente sin tener conocimientos ni autocad ni nada simplemente dibujando sobre el mapa podemos etiquetar y añadir nuevas o sea añadir una nueva cartografía de manera que ya no solo controlamos la información de ese mapa sino también el mapa en sí creo que es un cambio muy grande a la hora de enfrentarnos a los mapas en internet y entonces bueno os trae un ejemplo de un pantallazo de como se editan cuando pulsamos el nombre de una calle nos aparece la calle nos aparece el nombre y bueno podemos editar todo luego también podemos ser capaces de editar cada una de las podemos ver la historia de cada una de las líneas de cada uno de los polígonos creados bueno os animo también a que echéis un ojo a Open Street Map no olvidar muchos lo conoceréis y luego la otra capa de los mapas de datos es las fotografías aéreas también las hemos dado con descontado muchas veces con las fotografías de Google pero también ahora tenemos la posibilidad de generar nuestra propia cartografía y es el proyecto de Open Aerial Map que está relacionado con la gente de Public Laboratory que he comentado antes y que sus fotos ya desde hace unos días ya a veces están también en Google porque sus fotos las licencian en Public Domain o sea en Dominio Público o en Creative Commons y pueden ser también ya aparecen a veces en algunos sitios en Google Maps en Google Earth y eso es lo que respeta a los mapas pero en esta justicia o en esta idea de recopilar información y de compartir información hemos lanzado otros proyectos en este caso desde Montera 34 en el que es un archivo abierto de proyectos de carrera PFC Compos o sea intentamos fomentar que se comparta la arquitectura que se comparta los ficheros que se compartan las ideas y ahora mismo las herramientas las que disponemos para hacer distintas plataformas son sencillas y hemos podido lanzar esta herramienta está en un periodo inicial en el que la gente puede publicar desde un blog a su proyecto pero pensamos que es un cambio sustancial a la hora de enfrentarse a la arquitectura que todavía no ha dado ese paso como en otros apartados de conocimiento de compartir su conocimiento Occupy Research es una red como he comentado antes para compartir la investigación y se enfrenta a muchos retos el reto de sociólogos que hacen sus propias investigaciones o encuestas y que no compartan los datos o que siguen compartirlos los procesos de investigación colectiva pues imagino que son muy complicados Pablito si Javi Buron comenta en el chat que claro que en PFC Commons son muy intereses o sea que son bastante importantes los aspectos legales ¿no? que cuáles son las licencias en fin cómo se comparte esa información sí desde luego que no es un proceso que ahora mismo tiene muy pocas opciones de carrera y está en proceso de estamos pensando cómo hacer esto posible como se podría licenciar cada uno de la manera que quisiera el problema es que el espacio concreto de opciones de carrera es muy complicado porque si tú utilizas un pinto de carrera de otro como que no está ahora mismo admitido la cita en la arquitectura no existe o sea la cultura de la cita que sí que existen los papers académicos en arquitectura no existe no existe oye esta parte esta detalle constructivo una de dos citas simplemente se copia a veces se fomenta la copia en la escuela de arquitectura o copia bien o tienes que saber copiar pero siempre es una cosa medio escondida creo que necesitaríamos un cambio en la manera de hacer arquitectura y de gestionarla que para incorporar el comenta en el chat que las tesis son propiedad de la universidad en la que se desarrollan con el fin de carrera hasta donde sabemos pasa un poco lo mismo bueno la propiedad es compartida entre entre la universidad y el y el que hace el alumno que hace el fin de carrera al 50% entonces en teoría para usarlo por ejemplo para presentarlo a un concurso para en fin para cualquier cosa las partes se tienen que poner de acuerdo entonces en principio la universidad no pone ningún problema para para compartir esa información pero podría matarlo pero vamos o sea por responder un poco a lo que lo que comentaba Javi es verdad que hay unos aspectos técnicos que hay que prestarle más atención de hecho en el chat también José María comenta y también Carles que en algunos casos pasó lo opuesto que la universidad empezó a publicar los PFC sin pedir permiso a los estudiantes con lo cual debe ser que sí que es compartido es decir lo que dices tú Alfonso debe ser ya lo que suele pasar con este tipo de cosas es que habitualmente este tipo de ya sean proyectos de carrera o tesis que nadie las lea nunca o sea que el problema es el contrario más allá de que por supuesto y lo que pasa no solo pasa con las tesis y propiedades de carrera también pasa con muchos papers o muchos documentos que se hacen en clase que incluso existiendo todo el tipo de plataformas de blogs y de la propia universidad politécnica tiene su propia plataforma para publicar no consigue que la gente sepa que están ahí o crear esa cultura de que hay que publicarlo claro puntualizo una cosa que dice José María en el chat que la exam en Madrid al menos ya publicaba los fines de carrera la cosa un poco novedosa que persigue el proyecto este de PFC Commons en realidad es que no quiere publicar el PDF o la imagen para que la gente pueda consultarlo que efectivamente eso ya se puede hacer en la página de la escuela o en papel sino que la idea es publicar la fuente es decir el archivo en CAD para que la gente no solo pueda consultarlo sino reutilizarlo si nada solo apuntaba había también una pregunta aquí técnica Pablo que quizá tú conoces o a ver si que era espera si la el cadastro bueno hay o sea OpelSignMap que ofrece JOSM que es una herramienta para no tener que modificar los datos online sino en tu propio ordenador en el que puedes tratar con datos vectoriales no al mismo no se como los datos del cadastro vienen no conozco ese formato pero ya digo no no se en que formato están esos datos JOSM vamos si buscas es muy fácil encontrarlo es la herramienta básica para la gente que edita en OpelSignMap OpelSignMap lo difícil que es crear plataformas horizontales donde todo el mundo quiera colaborar donde todo el mundo se sienta propietario donde todo el mundo sienta que contribuye y que a la vez aprende es un problema al que nos hemos enfrentado en Basurama en el caso de 6.000 kilómetros una plataforma abierta vale sí es abierta pero ¿quién quiere colaborar ahí? ¿quién quiere colaborar en la plataforma de Basurama? porque hay otras plataformas también para hacer sí tipos de estudios similares entonces yo lo que me estoy planteando últimamente es cómo generar esas herramientas para recopilar datos que sean neutras o no neutras pero que sean por así decirlo como una marca blanca o como un lugar en el que la gente quiera contribuir y sienta que también es tuyo es el caso de OpenSignMap un lugar en el que tú contribuyes pero también a ti te retribuye en la manera que puedes utilizar esos datos ¿no? lo que no ocurre con Google Maps con Google Map Maker que tú contribuyes pero luego esos datos no son para ti entonces lo que estamos pensando en Basurama es cómo hacer ese tipo de herramientas que sean útiles tanto para el que la recopila como para el que contribuye y bueno pues estamos pensando cómo pensar entonces trae aquí dos ejemplos de ese tipo de por así llamarlo ciencia ciudadana este es Galaxy ZOB que es esta herramienta de análisis colectivo para analizar en este caso galaxias existe una base de datos muy grande de fotografías de galaxias y este proyecto iniciado hace unos 5 años consiste en que tú vayas clasificando esta galaxia que digas bueno pues esta galaxia no es ni circular ni con forma de cigarro está entre medias y entonces es una clasificación hecha por humanos y que otra gente puede traer datos a partir de ello pero esta comunidad no solo se dedica a esto es una comunidad de gente de no experta combinada con experta que han descubierto cosas como las Greenpeace Galaxies como las galaxias con forma de guisante y a partir de analizar muchas cosas de implementar algoritmos consiguen aportar datos a la ciencia que antes no disponía pues este es un ejemplo que en partida relevante al igual que este otro Foldit o sea doblalo es un ejemplo de bueno esto es lo que estamos viendo es una proteína y las proteínas con diferentes tipos de moléculas pueden ser dobladas de una manera otra esta gente de Foldit en vez de afrontar el problema con un problema puramente técnico y con algoritmos y resolverlo lo ha planteado como un juego un juego muy complicado pero que mucha gente está dispuesta a jugar es un análisis espacial de como las proteínas se doblan y se nos puede dar información de como se enteniza ADN y bueno de muchas otras cosas pero eso es una herramienta distribuida en formato de juego un juego en el que la gente colabora para analizar diferentes tipos de proteínas y bueno creo que es un dato relevante entonces esta pregunta la quería yo lanzar a bueno a qué es esto de King Commons sobre todo ya que el encuentro de Mid Commons está por llegar la semana en 10 días es aparte de estas sesiones en las que compartimos conocimiento personal y colectivo ideas qué proyectos en concreto podríamos lanzar qué ideas qué cosas realmente se pueden profundizar trabajando en colectivo creo que no todo no todos los proyectos funcionan por una investigación colectiva pero sí que hay muchos entonces en qué tareas concretas aparte de estas sesiones podríamos embarcarnos en King Commons para cómo podría ser útil básicamente cómo hacer proyectos de King Commons y cómo hacer que esta red realmente sintamos que a todos nos pertenece y qué podemos hacer con ella eso es eso es como quería acabar cómo podemos hacer desde recopilar datos analizarlos visualizarlos cómo podemos generar herramientas y bueno pues hasta ahí quería claro sí pues sigue sigue no y luego tenía otra parte pero yo creo que ya ya llevamos casi bueno son cerca de las de las no sé qué hora de la noche y aquí son las tres de la tarde y entonces no no y entonces es saber si bueno si hay alguna alguna pregunta más o porque tenía guardada como ya sabéis otra parte de la charla pero quizá yo creo que no merece la pena ahora para meternos en introducirnos en eso entonces pues yo creo que bueno aquí en el chat a la gente le ha gustado mucho la presentación así que si te guardas lo que queda es que vas a tener que hacer otra y guardar el mismo nivel sí 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 ¿cómo? que ha gustado mucho la presentación así que ya sabemos que tienes ahí parte de la presentación que no has mostrado y eso quiere decir que vas a tener que hacer como mínimo otra presentación y tiene que estar al mismo nivel a ver a ver que Pau Job la pregunta estoy bien estoy bien la pregunta de Jorbo a ver ¿qué herramientas me subiste para visualizar datos a partir de tablas? pues supongo que te refieres a tablas de de datos de o sea a tablas de Excel o de ese tipo de cosas ¿Pau? sí ahora contestará sí como veis muchas de las cosas que he hecho el Excel LibreOffice o OpenOffice a través de esos datos o también con Google Spreadsheet también o sea como hacer los primeros diseños a partir de esos datos y Pablo si necesitas sí un segundo que hay un primer nuevo problema técnico se ha básicamente se ha interrumpido la la conexión y espera que vamos a intentar ya estamos otra vez venga venga Pablo sí vale vale ya estamos sí bueno no sé por dónde se ha cortado básicamente lo que estaba diciendo es lo primero las herramientas más básicas de Excel LibreOffice o OpenOffice ya nos permiten hacer unos gráficos muchas veces feos pero que nos dan una idea de lo que queremos yo lo que estoy utilizando para hacer los bocetos previos es los hago ahí luego los corto y pego en Inkscape porque se pegan como vectores y puedo seguir jugando con ellos también he utilizado R el programa R que se está utilizando mucho para hacer gráficos y el entorno de RStudio R es un programa de comandos en el que vas importando diferentes tablas de datos y generando gráficos que es un poco más duro pero RStudio permite trabajar de una manera más sencilla con R que es muy potente y luego pues también con Processing Processing también es capaz de leer esos datos requiere un poco más de programación pero bueno para mí yo tengo mis sugerencias empezar con herramientas muy básicas de datos online como ya digamos como Google Expressive o Google Refine o bueno y no sé creo que si estás trabajando con Excel es un nivel muy básico y creo que por ahí para empezar está bien luego para hacer cosas más específicas R, Processing y todo eso luego si se puede publicar unos tutoriales de R muy útiles y pretendía hacer luego una recopilar todos los tweets que se hayan de esta charla con R también genial pues sí en realidad todavía tenemos bueno seguimos teniendo dudas de si nos están viendo porque Livestream nos dice que el streaming ahora va perfecto pero la gente en el chat parece que no nos está viendo entonces no sé qué ha pasado de repente pues no sé yo estoy poniéndolo aquí a ver si me veo a mí mismo sí lo que voy a hacer ahora Pablo es dice Ángel que no que no si vuelve de hecho dice bueno si nos pueden confirmar en el chat si nos oyen ahora ahora sí ahora sí perfecto Pablo dice Pau que le gustaría que le contestaras su pregunta que se ha perdido así que sí tienes que volver a contestar claro claro que sí a ver Jack cada vez respondo una cosa diferente a ver intuyo por la pregunta si estás trabajando con Excel que por el momento o sea herramientas las más básicas que yo estoy utilizando son cualquiera representación de gráficos que ya tiene Excel embebidos o libre o OpenOffice o LibreOffice que es actualmente la alternativa de software libre a OpenOffice y a Excel desde ahí yo lo que hago genero gráficos muy básicos y los exporto a Inkscape ¿por qué hago eso? porque Inkscape me permite controlar todo como programa vectorial de gráficos controlar toda la gráfica eso me sirve para hacer unos esquemas básicos con datos reales que luego puedo modificar siguiente paso si ya quieres hacer un poco más en términos de programación puedes utilizar también R R es un programa que está cada vez más extendido en análisis de datos lo que pasa es que puede ser un poco arduo para el que entre ahí porque es una línea de comandos en la que vas importando tablas y generando datos RStudio es más es como más amigable a la hora de de trabajar luego ahora publicaré en las notas que habéis ido tomando hay un tutorial de RStudio que me parece interesante a mí por lo menos para introducir luego existen otras herramientas un poco más complejas que yo he utilizado como es Processing que también te permite insertar tablas de datos y generar gráficos con ellas es decir el libro de Ben Fry Visualizing este libro que traemos aquí precisamente este es una buena introducción también de Ben Fry y eso es Processing que es otra herramienta también es yo creo que es un buen entorno para aprender programación porque es muy visual en el sentido de que tú con muy pocas líneas de código ya consigues generar unos gráficos y me parece interesante para aquel que se quede introducir la programación empezar con Processing porque ve lo que hace hay muchos tutoriales online es un programa también de software libre que te puedes descargar y también es recomendable espero que te sirva si por ahí alguien me ruego Ángel dice que es R muy áspero pero luego con RStudio mejora la cosa ya hay tutoriales por ahí que que hace muy sencillo otro día desde R me descargué unas librerías para para captar directamente datos de Twitter y en 10 minutos tenía una gráfica de todos los personas que habían tuiteado una determinada cosa esto me estoy suscrito a Periodismo de Datos una cosa de Media Lab de Madrid una lista de correo donde ahí están ahí está habiendo bastante información al respecto para quienes estén interesados Pablito Pauyo Pauyo pregunta que que opinión tienes de de ManyEyes y Zuluar de happy.org Sí pues creo que ambas son buenas son buenas herramientas ManyEyes la hemos utilizado en Occupy Research para extraer contenido de una de la de la encuesta que hemos hecho y es un proyecto de si no me equivoco de IBM y está bien y GetPy se está utilizando mucho para para análisis de datos complejos sobre todo de Twitter y de análisis de redes lo está utilizando desde para para eso para analizar una gran cantidad de tweets y hacer un gráfico con ellos y pero también la gente lo utiliza para hacer redes de todo de todo tipo desde redes rurales a todo sí son herramientas yo con ManyEyes que he trabajado con Gephy no esto es interesante de Gephy unos ejemplos de mirar a Gilad Lotan ahora mismo tengo el link y ejemplos de Gephy de Gilad Lotan en SocialFlow si buscáis por Google seguro que lo encontráis pero yo no tengo experiencia con ello vale yo también tenía una pregunta Pablo con respecto a lo que comentabas antes de Think Commons que es tú mismo cómo verías con tu experiencia también que estás teniendo ahí con Occupy Research y Occupy Data ¿cómo te imaginas que pueden desarrollarse estas comunidades tipo las de Think Commons ¿no? personas que pues que tenemos como un punto de encuentro que es ahora todos los miércoles a las siete y media cada cada semana tenemos temas muy diferentes ¿tú cómo lo ves incluso aplicándolo a tus a tus investigaciones que además tú eres muy polifacético ¿cómo lo ves? ¿cómo lo verías? ¿qué te imaginas? no sé ¿sabes? ¿qué utilidad le ves? ¿qué problemas le ves? Sí yo veo unos aspectos positivos que es este de la periodicidad mantener la hora el lugar en este caso en internet me parece que está muy bien y también que haya un tema o sea que cada una de las de las quedadas tenga un sentido tenga una dirección creo que es muy útil o sea yo ayer tenía una llamada de Occupy Research en las que había venido poca gente no había un tema claro era simplemente un poco de poderos al día y aquello no bueno os invito a que participéis en Occupy Research .net entonces creo que tener un tema que una persona hable y exponga algo creo que es muy positivo creo que la dinámica es positiva pero y luego lo que vais a hacer de reuniros y encontraros cara a cara también es muy positivo conocerse y poder interactuar es lo que nosotros hemos hecho con los hackathons o sea un lugar en el que bueno de hecho el hackathon no solo ocurría aquí en Boston había en Los Ángeles había en Utrecht había en Oakland entonces había una labor común había una una base de datos que no solo hay que trabajar una experiencia colectiva y se aplicaba entonces creo que el problema que le puedo ver a ti como es que es muy amplio o sea es lo bueno y lo malo pero a la hora de de trabajar en algún grito es difícil ahora mismo es un lugar donde compartimos experiencias compartimos conocimientos sabiduría en algunos casos y pero yo lo que veo es eso si la posibilidad de más allá de compartir esas cosas de poder trabajar juntos y no sé no tengo la respuesta la gran pregunta también es si podría funcionar yo por lo menos personalmente me lo pregunto si podría funcionar utilizar Think Commons como eje principal con esa periodicidad de todos los miércoles a una hora y en un lugar exacto para dar digamos para alimentar otros proyectos más específicos más temáticos en los que se pueden juntar aquellas personas que realmente se dedican solo a eso y tienen ganas de juntarse yo creo que podría funcionar pero me da no sé supongo que la masa crítica debería ser más amplia puede ser no lo sé pero podría ser muy interesante el hecho de que haya como un eje principal en el que se junta todo se mezcla que también es interesante eso de hablar de un poco de todo a mí hablante un poco con gente es un poco lo que me comentaron mismo Blanca nos contaba de hecho Blanca le hubiera gustado ver la sesión no ha aparecido en el chat ha dicho que seguramente la vería en diferito pero que le molaba el hecho de que de repente se estaba como iniciando a un montón de temas que les interesaban mucho y que no tenían ni idea y eso me parece muy interesante pero sí que también a otras personas que han comentado que luego a la hora de profundizar se quedan como con ganas entonces sí yo creo que o sea estoy de acuerdo aunque si hay una masa crítica mayor sí que se pueden hacer grupos específicos de interés pero que es como funciona cuando hay un interés por ejemplo en Occupy Research hay grupos que sí que han funcionado muy bien como el de la Occupy Research Service o sea como la encuesta general otro que es sobre raza o sea como esos pequeños grupos de afinidad sí que están consiguiendo avanzar la red en general es más difícil creo que por ejemplo hacer otro tipo de quedadas complementares a estas enfocadas a aprendizaje en un tipo determinado de herramienta creo que es al final lo que todo el mundo quiere todo el mundo dice vale sí está Gefi está R está Procésim pero ¿cómo empiezo? ¿cómo? quizá la gente necesita aprender a usar esas herramientas quizá son ese otro tipo de sesiones que podemos tener ese compartir conocimiento más específico eso podría ser complementar entonces podría ser por un lado esas sesiones más técnicas y por otro lado grupos de trabajo ahora mismo por ejemplo no hay una herramienta de comunicación que es incómodo quizá porque no se necesita de comunicación más allá de un hashtag en Twitter o algo así yo lo que estoy viendo aquí una cosa que yo no había utilizado apenas nunca que es más vieja porque es el inicio de internet estas listas de correo sí y veo que es muy útil en las listas de correo de Fabric Laboratory son muy utilizadas y la gente está por ahí compartiendo compartiendo muchas cosas también he pensado que estamos hablando ahora bidireccionalmente es Campis Boston sí pero quizá esto debería ser quizá esta de preguntas debería que ser un Google Hangout con más gente en que todo el mundo esté aquí nos veamos todas las caras porque ahora Google permite lo permite entonces el streaming estaría bien para gente que ve pero la gente de la comunidad debería poder estar aquí también preguntando ¿no? para mí de todas maneras en temas de tutoriales y aprender cosas más técnicas yo creo que no hay no encontro ninguna herramienta que supere los foros o sea igual que las listas de correo valen para para gestionar un montón de información de otro tipo yo creo que los foros es lo mejor que puedes tener para para aprender cualquier tipo de lenguaje de programación cualquier tipo de receta encontrar información acerca de programación de un determinado lenguaje o sea a mí me parece la hostia porque el tema de las sesiones lo que tiene es que son son en directo o sea ocurren en un lugar y tal pero la información de los foros la tienes siempre ahí y es asíncrona o sea tú puedes postear un mensaje una pregunta y te responde la gente al cabo de una hora de un día de lo que sea ¿no? yo creo que o sea Afonso para la información clínica estoy de acuerdo poros como los de Stock Exchange son foros que creo que funcionan muy bien pero no hablo de información técnica ahora mismo también existe un híbrido entre la lista de correo y el foro en este caso Google Groups está funcionando ahora un poco así es una lista tú puedes visualizarlo como foro o como lista de correo y bueno y de hecho aquí estáis pensando cómo hacer ese tipo de herramientas híbridas yo no la lista de correo también es un problema aquí en Occupy Boston la gente ya no puede más de tantos emails y está llevado un momento de colapso pero por ejemplo en en Fabric Laboratories está funcionando muy bien y puedes acceder a ella o como lista de correo o como foro sí sí pero no para información técnica estoy de acuerdo que no para poner una consulta necesitas otra cosa bueno aquí molaría tener a Paco ¿no? de hecho se acaba lo de los foros porque estaba él en el chat hace un rato porque él es el mayor conocedor de foros que vamos a hacer una sesión sobre sí, sí habría que hacer una sesión de foros de hecho y sobre trozos sobre trozos foros y trozos foros y troleros vamos a hacer una gran sesión con con Paco y va a estar genial y a ver espera que hay preguntas bueno no hay gente que saluda en realidad sí sí o sea yo estoy de acuerdo con Javi Brón eh Stack Overflow es la hostia para cualquier pero para mí es un foro al final es un foro es un foro valorado básicamente o sea sí ¿no? pero bueno ¿qué os parece como añadir a esta parte final un Google Hangout abierto para la siguiente sesión? es interesante ¿no? sí eso realmente realmente lo experimentamos una vez y el problema es la conexión a internet porque ahora mismo nosotros estamos haciendo el Google Hangouts nosotros desde ScanBees y tú en Boston pero al mismo tiempo estamos haciendo el streaming y y cuando tenemos más de de uno de hecho lo intentamos con Zuloark que están ahí en contacto queríamos hacer una cosa parecida estábamos en en Matadero teníamos gente en Berlín y en Bilbao queríamos hacer sí como todo y la internet de Matadero no dio no dio para eso es la gran problema pero 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 Google Hangouts de verdad que es una una gran y yo estoy yo estoy con Carlos o sea lo de tener que tener cuenta de Google totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Carlos o sea sí yo también me has emocionado ahora mismo aquí estamos ya hasta el libanismo no 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 hasta el libanismo es verdad o sea lo que nosotros por ejemplo en en Occupy en Research sí que hemos utilizado otras herramientas no de vídeo de audio conference call en las que tú llamas con el teléfono aún a un fijo sí y y se comparte por ahí o sea que eso también también podría ser o sea tener una llamada colectiva a un teléfono local esto la gente podríamos probar también herramientas yo no he utilizado Moomble la gente de XCM lo está utilizando mucho en España sí Moomble a veces yo no yo ni lo he utilizado pero creo que por ahí XCM están trabajando sí pero sería solo audio en ese caso si no me equivoco sí solo audio pero pero bueno podría ser podría ser eso quizás es menos pesado y podemos tener y ahí también existe todo el sistema de moderación podemos tener quien está moderando y quien está hablando pero luego en audio está todo el mundo sí yo estaba pensando en lo mismo Carlos en Asterisk justo sí sí que es el equivalente libre del Skype sí de hecho propone Skype pero ahí caeríamos en lo mismo a la edad es decir si no queremos Google sí ahí es ahí la gente de Ocupy.net que es una plataforma que son gente de Nueva York y que están haciendo toda una serie de herramientas de organización colectiva en Internet yo creo que hay que estar atento a lo que están haciendo porque están haciendo una gran labor de recopilar y de difundir ese tipo de de tipo de herramientas Ocupy.net digo para estar atentos pues sí bueno eso es un tema sí pero la verdad es que por ejemplo ahora mismo sí yo es que en esas cosas no estoy tan tan rival porque ahora mismo Think Commons pues sin sin haber utilizado todas estas herramientas que nos han ofrecido gratuitamente grandes empresas no sería una una realidad no sé sí sí pero bueno yo creo que yo entiendo la inquietud yo creo que está bien planteárselo planteárselo y yo lo comparto también o sea de hecho o sea yo me lo planteo y utilizo Google Docs y sí sí y peco yo creo que todos pecamos somos pecadores somos pecadores yo por la mañana me despierto digo soy pecador soy pecador pues ayer pequé bueno hemos utilizado Etherpad para esto ¿no? hemos utilizado Etherpad sí hoy hemos pecado un poco menos sí, sí pescamos en grupo pero eh pero sí bueno o sea la esencia esta del qué guapo este es el hay un dinosaurio detrás qué guapo hay gente jugando al ping pong qué grande y aquí mira aquí hay un un fútbolín que hay instalado tienes un escenario mucho mejor que el visto oye nuestro papel de la pared no sé si habéis notado en Instagram sí, sí, sí estoy con Edgar también en que ningún fundamentalismo es bueno sí, yo también tú también sí, sí, sí bueno bueno pues nada muchas gracias por organizar esto y saludos a todo el mundo se hizo una carrera ahí por un problema técnico que hemos tenido el último minuto para alcanzar el beat y poder hacer una sesión como diría Mariano como Dios manda como Dios manda así que nada muchas gracias vale, bueno pues nada venga hasta luego yo aprovecho para hacer los últimos trámites de fin de sesión os recuerdo que la semana que viene miércoles 18 de abril volvemos siete y media y volvemos con un gran proyecto además en este caso con un claro como diríamos en internet se llama así porque estamos acostumbrados a un conflicto de interés en el sentido que presentaremos un proyecto en el que yo y Alfonso también estamos colaborando el proyecto se llama Ecometro tendremos con nosotros a la gente de SAT arquitectura que son un poco los promotores de un proyecto muy muy interesante que se llama Ecometro que es un poco definir desarrollar una herramienta open source para medir de alguna manera de una manera bastante científica la sostenibilidad de las construcciones de la arquitectura etc. entonces lo que es muy interesante es que lo están planteando como un proyecto abierto open source y al que todo el mundo puede participar y que por supuesto como ya hemos comentado más de una vez aquí todo el mundo se puede beneficiar de ello es decir todo el mundo va a poder usar esa herramienta para hacer ese tipo de análisis eso es y no sé si tú querías añadir algo no 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 básicamente es eso ah bueno sí que la presentación ahora me olvidaba que la presentación va a ser en matadero va a ser ya en la ya mítica oficina que la gente de Sohouse inteligencia colectiva y ahí solo Arc han montado en matadero es en la nave 16 el miércoles a las 7 y media además si tenéis ganas de conocernos de vernos presencialmente podéis ir allí y habrá una presentación pública al mismo tiempo estaremos haciendo aquí el streaming en en directo así que bueno veo que Iñaki ahí está en el chat Iñaki justamente del uno de los socios de la de la oficina Salta Arquitectura así que también va a estar con nosotros presentando el proyecto yo creo que va a ser muy interesante os esperamos ahí en la oficina para luego poder interactuar incluso presencialmente sobre sobre el proyecto y luego en general sobre Think Commons Sí de hecho ya estará muy cerca el encuentro acabaremos acabaremos hablando del fin de semana siguiente de Meet Commons es decir que eso es el miércoles y en realidad ya el viernes tendremos el Meet Commons así que también vamos a poder hablar un poco más y comentar cómo va a ser la jornada y si incluso un poco se está comentando mucho en el chat sobre el fondo elegido para esta sesión Pregunta a Zuluac por el director de arte de Think Commons Bueno pues todos los que estáis viendo el vídeo tendréis que ver los fondos que tiene esta casa porque cada habitación tiene un papel de pared diferente es infinita esta casa Pero es que yo creo que le da un carácter Sí, sí, sí Yo me parece genial poder llegar aquí a Scampis en medio de los Pirineos hacer una sesión y tener de fondo unas flores unas rosales Así que bueno veo que está ahí también Mauro desde Vic que también va a estar en el Meet Commons que seguro espero que nos veamos justamente la semana que viene para hablar un poco más y a ver cómo cómo podemos montar algo más para el Meet Commons y saludos a todos a todos los que han participado que han visto por ahí a Carles a Carlos a Ángel a Zuloar a todos ellos Ponemos el link del estudio SAT para que vayan abriendo boca para la semana que viene curiosidad por ahí de lo que hacen Sí de hecho la presentación del proyecto Econmetro por eso también preguntaba a Pablo cómo lo veía puede ser interesante porque puede ser como una pequeña experimentación investigación sobre si es posible generar comunidades abiertas de trabajo sobre algún tipo de proyecto es decir imaginemos que bueno esta semana que viene va a ser solamente una presentación pero igual se podría imaginar que se monte un grupo de trabajo sobre el proyecto entonces es la duda a ver si eso puede funcionar o no Ah bueno aprovecho para saludar a Tico que un amigo que nos conocimos en París que le veo ahí que está en el chat que está desde Portugal la ciudad exactamente de hecho si nos puedes comentar ya la ciudad porque yo sabía que estudiabas en Coimbra pero ahora no sé dónde andas qué bueno verte por ahí en el chat a ver si te pasa por Madrid y así nos vemos y nada más sí bueno Viseo dice Tico de hecho en el chat se están estableciendo conexiones como la de que descubrimos que desde Vic Mauro desde Vic era el vecino de Pablo total ¿para qué no estaba siguiendo el chat ahora? claro claro te estaba saludando Mauro conexiones intercontinentales de vecinos de casa sí 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 pues nada yo creo que saludos Mauro saludos Mauro vamos a eso siempre es muy difícil cortar pero hay que cortar hay que cortar por lo sano de hecho nos tienen preparado un aperitivo a Domi y a mí así que aquí ya nosotros empezamos a oler para cortar de hecho Pablo normalmente cuando hacemos los team commons siempre luego el invitado lo llevamos a cenar pero bueno ahí desde Boston es muy complicado te tenemos preparado unos quesos franceses aquí un buen vino oye quería acabar con una imagen sí mira una imagen que voy a compartir comparto mi pantalla y es una imagen es una página que tienen aquí en el MIT en el Media Lab cuando sobra comida la comida se pone en esta mesa y aprietas un botón y ese botón manda un email a todo el mundo y entonces todo el mundo mira esta webcam que es lo que hay ahora mismo en esa mesa para comer qué bueno qué bueno entonces hay un botón en el botón dice púlsalo pero cuando puses sepárate porque es peligroso porque cuando lo pulsas viene como tres segundos de venir todo el mundo ahí es y tiene tiene un cartel también muy bueno que es que dice lleva comida siempre a un sitio empieza a comer llegar gente organízala eso es lo que se ha puesto una placa que se ha puesto allí y es un sitio ahí ya te digo está muy bien porque nunca se tira comida cualquier evento se lleva ahí y desaparece así que con la food camp os cerramos el menú del día pues saludos a todos ahí saludamos también a Paco que acaba de aparecer que se ha comprometido a una sesión en mayo o junio así que ya ya tendremos noticias bueno chao 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 Gracias por ver el video.